SON 106.5 Y LOS ANTIFICIOS DE LEONEL. EL I. SE JUNTARON. LOS ANTIFICIOS. QUE TIERNO. LOS ANTIFICIOS. QUE PERLA. Y ENTONCES TODO MORAVILLOSO. Y LUEGO EL CANCILLER ACUDIÓ A PALACIO. EL PRESIDENTE LE RECIBIÓ. HABLARON COSAS HERMOSAS. DIGA QUE EL CANCILLER SALIO A HACER EJERCICIO ESTA MAÑANA. QUE CORRIÓ TODO EL MIRA. ESOS CHINOS SON DE MAO CETÚN. YO SOLO HE DICHO. YO ESTAMOS ACOTUMBRADO A LA GUERRA. NO SOLO CUENTO CHINO EL AMIGO. ESE DE DEN XIAO PIN. DE DEN XIAO PIN. DE LA ESCUELA DE DEN XIAO PIN. DE DEN XIAO PIN. PERO DE LA CHINA DE MAO. DE EL GATO NEGRO Y EL GATO BLANCO. Y APRECIADO COMUNICADOR. DEN XIAO PIN. SEÑOR ESO ES MUY INTERESANTE. DEN XIAO PIN. ES EL QUE LLEVA EL CAPITALISMO A CHINA. Y DICEN. ESTA VAINA QUE DEL PARTIDO ÚNICO CON LA ECONOMÍA SOCIALISTA. A QUIEN? A DONDE? FORZADO POR LA PRESIÓN CAMPESINA. FORZADO POR LA PRESIÓN CAMPESINA. FORZADO POR LA PRESIÓN CAMPESINA. QUE COMENZÓ A... LLEGARON LOS RUSOSOS. NO, LLEGARON LOS CHINOS. ACTIVIDADES DE EMPRENDURISMO A NIVEL DE COMUNIDADES PEQUEÑAS. Y ENTONCES COMENZÓ A MOSTRARSE LA DIFERENCIA ENTRE UN APARATO PRODUCTIVO GIGANTESCO. QUE PRÁCTICAMENTE ESTABA PARALIZADO. Y ENTONCES LAS PEQUEÑAS COMUNIDADES CAMPESINAS PRODUCIENDO AGRICULTURA CON UN ALTO NIVEL DE RENTABILIDAD Y PRODUCTIVIDAD. ESA FUE BÁSICAMENTE... POR AHÍ COMENZÓ. NO, COMIENZA... PORQUE DEN... ESO ES INTERESANTE. EL CHINITO DE COREA ES COMO UN DEN SIAO PIN. DEN SIAO PIN ESTUDIÓ EN FRANCIA. TIENE UNA MENTALIDAD CAPITALISTA. TODO ESO ES MUY INTERESANTE. NO ENTIENDE. ES MUY DIFERENTE. PERO ESTE, PARECE QUE ESTUDIÓ EN ALBANIA. SUÑO UN, PORQUE ES LO MÁS ERRADO Y MILITARISTA Y... PORQUE DESA PIN FUE LA APERTURA. DESA PIN FUE TODO A VERDAD. EL CAMINO CAPITALISTA ESTE NO, ESTE ESTE DIFERENTE. LO QUE NOS LLAMAMOS NOSOTROS CON CARIÑO EL CHINITO DE COREA. LO QUE YO ACABO DE LEER NO TIENE MADRE. MIREN A PROPOSITO, NOS ENVÍA OLGA DINÁ, EXFISCAL DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO. ESTÁ AGRADECIENDO CON UN SOLO PÁRRAFO, OREVÉS LÍNEAS, EL SINCERO AGRADECIMIENTO POR SU APOYO PROFESIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LOS ENFOCES NOTICIOSOS DURANTE NUESTRA GESTIÓN AL FRENTE DE ESTA FISCALÍA DE SANTO DOMINGO. OLGA DINÁ HIZO UN EXCELENTE TRABAJO. EXCELENTE TRABAJO. TAMBÉN LUISA LIRANZO TAMBÉN. TAMBÉN HIZO UN BUEN TRABAJO. TAMBÉN LUISA LIRANZO TAMBÉN HIZO UN BUEN TRABAJO. TAMBÉN HIZO UN BUEN TRABAJO. LOS QUE, CLARO, TIENEN EXPERIENCIA. ESA ACUMULACIÓN DE CONOCIMIENTO. DURANTE LA GESTIÓN TAMBÉN SE FORMARON. TODAS SIGUIERON ESTUDIANDO Y ESO ES MUY IMPORTANTE. MUY BIEN. ESTO HOY EN LA MAÑANA EN LA SALA GRANDE QUE TIENE CANCILLERÍA. SÍ. DE CONVENCIÓN. DE CONVENCIÓN. EN EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES. UN SALÓN DE CONVENCIÓN. LA JURAMENTACIÓN DE LAS NOVAS FISCALES. LA JURAMENTACIÓN DE LAS NOVAS FISCALES. DEBIMOS HABER IDO TODOS. PERO BUENO. NO HABÍA PARTE. TÚ FUISTE Y NO CONTRATES PARTEOS. YO DI OCHO VUELTAS Y NO LOGRÉ ESTACIONAMIENTO. SÍ. YO CREO QUE AHÍ DEBERÍAN CUANDO HAGAN LA CONVOCATORIA DECIRLE MIRE, HAY LA POSIBILIDAD DE ESTACIONAMIENTO EN ALGÚN LUGAR CERCANO O VENGA CON CHOFER. SÍ. PORQUE UNO DENTRA DICEN TODO ESTÁ RESERVADO. SÍ. NO HAY MANERA. SI NO HAY DONDE ESTACIONAR, VERDAD. NO HAY POR DONDE. PUESTA ARRIBA INVITAR A UNO. PERO QUE BUENO. HOY A LA JURAMENTACIÓN DE LAS NOVAS FISCALES, A LA DEL DISTRITO, A ROSALVA, RAMOS, LE PREGUNTÉ. UNA VEZ PORQUE ES LA PARTE QUE MÁ HA PROVOCADO COMENTARIOS. YA DIJO QUE EN SU MOMENTO LE RESPONDERÁ TODOS LOS QUE QUERAN LOS PERIODISTAS. PERO ESE ERA EL MOMENTO DE LA FORMALIDAD Y DEL DISCURSO DEL PROCURADOR QUE EXPLICÓ, DEFENDÓ EL CONCURSO Y HABLÓ DEL TRABAJO DEL MINISTERIO PÚBLICO EN SENTIO GENERAL. LO PUEDE LEER Y VER EN TELEVISIÓN PORQUE, REPITO, NO PUDIMOS LLEGAR AL CENTRO. LLEGUE DI VARIAS VUELTAS. ME IBA A EXPONER A LOS QUE ESTACIONAN EN LA CALLE. TAMPOCO HAYA VÍA Y NO ME GUSTA. Y, BUENO, SEGUÍ DIO VUELTAS Y ME FUI A LA FUNERARIA. ALGO PARECIDO JUSTAMENTE ME PASÓ A MÍ CUANDO FUI A LA FUNERARIA. PORQUE YO VINE DE PUNTA CANA, SALÍ TEMPRANO, JUSTAMENTE PARA PARTICIPAR EN LA SONRA FÚNEBRA A FERNANDO RAINIERI, EL HIJO DE FERNANDO Y SOBRINO DE FRAN RAINIERI. Y YO ACUDÍ AÍ Y LÓGICAMENTE TENÍA TAMBIÉN EL INTERÉS DE DARLE MI PÉSAME A LA FAMILIA DE CÉSAR MEDINA. PERO CUANDO LLEGUÉ A LA FUNERARIA, HABÍA UNA FILA DENTRO DEL SALÓN PRINCIPAL, DENTRO DEL LOBBY DEL SEGUNDO PISO, QUE DABA CUATRO Y CINCO VUELTAS. YO ACUDÍ JUSTAMENTE AL SALÓN DONDE ESTABA CÉSAR MEDINA, Y LE DÍ MIS CONDOLENCIAS A LA FAMILIA Y A LOS AMIGOS Y A LOS COMPAÑEROS, A LUISÍ, MEJÍA Y OTROS COMUNICADORES, MUY AMIGO DE SIEMPRE DE CÉSAR MEDINA, Y LUEGO HICE UN INTENTO PARA LLEGAR A EL SALÓN DONDE ESTABA FERNANDITO RAINIERI. Y NO PUDE LLEGAR Y QUIERO EXPRESAR PÚBLICAMENTE MI PESAR, MI DOBLE PESAR. PRIMERO POR ESE ACONTECIMIENTO TAN LUCTUOSO, Y TAMBIÉN POR EL HECHO DE QUE NO PUDE DARLE UN ABRAZO SOLIDARIO A FRAN RAINIERI Y A LA FAMILIA DE FERNANDITO. A MÍ PASÓ ESO, YO ACUDÍ DE UNAS CUANTAS VUELTAS, LLAMÉ A UN AMIGO PARA QUE ME HAYE UNA BOLA, ACUDÍ EN BOLA, Y YO QUE SOY, VA A ZONA MEDIO RARO, YO SOY HABITUEL DE LA FUNERARIA BLANDINA. YA TU EDAD ES ASÍ, SE ENTIENDE. YA A NUESTRA EDAD ES ASÍ. NO, 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 NO. YO EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES HE IDO COMO 15 VESES. INCLUSO, YO HE VISTO AL PRESIDENTE MEDINA, YO HE VISTO AL PRESIDENTE MEDINA EN 8 OCCASIONES, NUNCA EN EL PALACIO, UNA EN NUEVA YORK, Y TODAS LAS DEMÁS EN LA FUNERARIA. YA CARLITO ME RELAJE. NUNCA, COMO HOY, NUNCA, UNO AL DESMONTARSE, LA FILA DE ACCESO, UNO DESMONTARSE, SALÍA AHÍ AFUERA. HABÍA QUE HACER LA FILA Y HACER EL RECORRIDO DE LA ESCALERA, Y ENTONCES EN EL SEGUNDO PISO, EN EL DESCANSO, HABÍA VARIOS GIROS COMO DE CULEBRA, PARA PODER ACCEDER A LA ZONA DONDE ESTABA FERNANDO REINERI EXPUESTO. Y MUCHA GENTE. Y PARA EL OTRO LADO, ESTABA EXPUESTO CÉSAR MEDINA. BUENO, YO FUI A LO DE CÉSAR, MUCHOS PERIODISTAS, POLÍTICOS. BUENO, LEÍ LA ABRAZO A CÉSAR, A TAÍNA, A CESARITO, A CESARINA, NOVIA MARICIELO. BUENO, TODOS. SALIENDO, SALIENDO DEL SALON DONDE ESTABA REINERI, ME ENCONTRÉ CON LEONEL FERNANDEZ. ÉL ESTABA RODEADO DE PERSONAS, DE AMIGOS Y SEGUIDORES, Y YO NO TUVE OPORTUNIDAD DE SALUDAR. ME DIJERON QUE ESTABA AHÍ, QUE HAY PÓLITO TAMBÉN. AHÍ ESTABA. BUEN TODO, PORQUE TIENEN QUE IR. SI, ES UNA RELACIÓN DE MUCHOS AÑOS. MIRA, YO QUISIERA QUE NOSOTROS... Incluso Hipólito acudió, EL DÍA DE LOS RUMORES AQUELLOS, Hipólito acudió A LA CASA DE CÉSAR. ASÍ ES. Y COMPARTIÓ CON ÉL. EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS FUE MÁS DE UNA OCASIÓN. ELLOS QUE TUVIERON, PRIMERO EN EL 78, UNA ENTRAÑABLE RELACIÓN, CUANDO CÉSAR FUE EL DIRECTOR DE COMUNICACONES DE AGRICULTURA, QUE AHÍ ESTUVO TAMBÉN FRAN JUL, ESTUVO ÁLVARES VEGA, UN ENORME EQUIPO. UNAS EXCELENTES RELACIONES DESPUÉS YA EN EL GOBIERNO, UNAS RELACIONES MUY RÍSPIDAS, MUY ÁGRIAS Y... PERO EN ESTA ETAPA SE RENCONTRARON Y HABÍA... CONVERSABAN CON RELATIVA FRECUENCIA Y TAMBÉN A CUYO. Y NO LO VÍ, NI VÍA FERNÁNDEZ TAMBÉN. TÚ SABES QUE DICE PRECISAMENTE BORGES, HABLANDO CON SÁBATO, LAS IDEAS AMANECEN FRESCAS Y ENVEJECEN FEROCES. SÍ, AMANECEN FRESCAS. AMANECEN FRESCAS. TÚ VES, NOSOTROS LO SABEMOS EN LA IZQUIERDA, VERDAD. LAS IDEAS AMANECEN FRESCAS Y ENVEJECEN FEROCES. ESTAMOS VIENDO A CHAVE, ESTAMOS VIENDO A... A ESTE DE NICARAGUA, ORTEGA. ESTAMOS VIENDO A CUBA, ESTAMOS VIENDO A NOSOTROS MIMOS AQUÍ. ESTAMOS VIENDO A LA REVOLUCIÓN RUSA. TODO ESTO, LAS IDEAS AMANECEN FRESCAS Y ENVEJECEN FEROCES. PORQUE, YO QUIERO DECIR, CON EL CASO, PASANDO A OTRO... PORQUE, NOSOTROS ESTAMOS ATRAPADOS EN UNA SITUACIÓN, CUANDO DIGO ATRAPADOS ES QUE, OBLIGATORIAMENTE, TENEMOS QUE REFERIRNOS. YA YO ME REFERÍ AL CASO DE PABLO ROS. PERO, YO QUISIERA VER, CRISTIAN, SI ES POSIBLE, PORQUE, DICE AQUÍ, QUE LA MENOR QUE HA SIDO ABUSADA, O APARENTEMENTE ABUSADA, SERÁ ENTREVISTADA BAJO EL SISTEMA DE CÁMARA HESEL. ENTONCES A VER SI HAY ALGÚN ABOGADO, LEA, QUE NO PUEDA EXPLICAR QUÉ QUIERE DECIR EL SISTEMA DE CÁMARA... ESTOY LEYENDO LA PRENSA, MÍRALO AHÍ. EL SISTEMA DE CÁMARA HESEL. YO NO TENGO CONOCIMIENTO DE QUE ES. TU SABES LO QUE ES ES. DEJEME HABLAR CON EL DOCTOR GOOGLE, POR FAVOR. EXACTO. BUENO, PERO MÁS QUE GOOGLE, UN ABOGADO QUE NO PUEDA ORIENTAR, DE QUE SI SABES LO QUE ES EL SISTEMA DE CÁMARA HESEL, PORQUE SERÍA MUY INTERESANTE. YO ME REFERÍA, ESTA TARDE, CUANDO COMENCÉ EL PROGRAMA, A QUE TIENEN QUE TENER EN CUENTA, AHORA MISMO EN LOS ESTADOS UNIDOS SE ESTÁ MANEJANDO EL CASO DE UN JUEZ PROPUESTO PARA LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA, KAVANOF, QUE LO HA PROPUESTO EL PRESIDENTE TRUMP, SIEMPRE LO PROPONEN LOS PRESIDENTES, POR SUPUESTO, ESAS VACANTES LAS LLENAN LOS PRESIDENTES. ENTONCES, EN EL CONGRESO DE ESTADOS Y DE VIDEO PARA LA GRABACIÓN DE LOS DIFERENTES EXPERIMENTES. FUE CONCEBIDA COMO DOMO, HESEL DOM EN INGLÉS, POR EL PSICÓLOGO Y PEDIATRA ESTADOUNIDENSE ARNOLD HESEL, PARA OBSERVAR LA CONDUCTA EN NIÑOS PERTURBADO, O QUE LA PRESENCIA DE UNA PERSONA EXTRAÑA CAUSE ALTERACIÓN. ES PARA PROTEGERLA EMOCIONALMENTE. EL SISTEMA DE CÁMARA, HESEL, SE HA TRANSFORMADO, EN LOS ÚLTIMOS TIEMPOS, EN UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, PARA CONDENAR DELITO DE ABUSO SEXUAL CON NIÑOS VÍCTIMAS. SIN EMBARGO, EL PROCESO MUCHAS VECES ES CUESTIONADO. EL IBA A HABLAR DE ESO. NOTIFICAR ESO MISMO, QUE ES A TRAVÉS DE UN CRISTAL. EL SEÑOR QUE LLAMÓ, VÍCTOR. MUCHAS VECES DICEN QUE ES CUESTIONADO, NO SOLO POR LOS ABOGADOS DE DEFENSORES, SINO POR EL RESTO DE LAS PARTE INVOLUCRADAS, CUANDO EL RESULTADO NO SE... NO LLEVA A LAS EXPECTATIVAS INICIALES DE LA DENUNCIA. EL PODER JUDICIAL ENCONTRÓ EN ESTE TIPO DE PROCEDIMIENTOS, LO QUE CONSIDERA COMO UNA PRUEBA DE ORO, PORQUE PERMITE TRAER A DISCUSIÓN DATOS GUARDADOS EN LA MEMORIA DE LOS AFECTADOS. SE ACOMPAÑA CON OTROS INDICIOS QUE SURGEN DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL. PARA PROTEGER LAS VÍCTIMAS MÁS VULNERABLES SON LOS NIÑOS, ADOLESCENTES HASTA LOS 17 AÑOS. ES ESO, ES PROTEGERLOS. A incentivo de la sociedad del que el joven fue el derecho Dice que él, cuando ellos eran teenagers, en la secundaria, en high school, él la molestó con una conducta impropia. No fue que la asaltó ni que la violó, pero tuvo una conducta impropia con ella. Hace 36 años atrás, y ella aparece ahora haciendo esta acusación al señor Kavanaugh. Entonces, eso ha detenido todo el proceso de que él pueda ir a la... que se aprobaron, se rechazara todo el proceso que se llevaba a cabo. Trump ha dicho que él sigue apoyando y que eso es una barbaridad. Y para Trump eso es casi un invento de los demócratas, porque ella fue a los demócratas que se acercó para hacer la denuncia. Entonces, está llamando la atención porque ella dice que quiere que el FBI investigue el caso. Y entonces dicen, pero ¿y por qué usted no lo dijo antes? Y ella quiere hablar después que hable el juez, porque van los dos para audiencia. Entonces, se suponía que ya ella estaba dispuesta a hablar, pero ahora ella está poniendo una serie de requisitos. Y llama la atención de que habla después, de que el FBI investigue, de que le den protección después que ella hable. Bueno. Con esto, el New York Times dice que hace como 25 años atrás, se presentó un caso también de un juez negro a la Suprema Corte, me recuerdo que era un gordo, que vino una norteamericana y dijo, ese señor me acosó sexualmente. Anita Hill se llamaba ella. Anita Hill. Una negra norteamericana lo denunció y no le hicieron caso. Entonces, el New York Times dice que la época, la diferencia entre uno y otro es la época. Antes, no se le hacía caso a las denuncias que hacían las mujeres en ese sentido, pero en la medida en que la mujer se ha ido empoderando de sí misma y de sus derechos, y está luchando por ellas, en esa misma medida y el movimiento Me Too, que ha explotado en el mundo entero, ya la situación ha cambiado. Ya sí se le pone atención a los casos de la denuncia, a un nivel que en España acaban de aprobar, que cualquier hombre que se le acerque siquiera, y le haga aunque sea una caricia, que la mujer no desee, no autorice que se la haga, no lo consienta, puede ser acusado de acoso. Oye, lo que es la legislación española, eso lo aprobaron ayer. Cualquier manifestación de acercamiento, que la mujer no lo consienta, la mujer tiene el derecho de decir que le están acosando, que esa persona le está acosando. Eso acaba de ser aprobado en España. O sea, que el tiempo de los hombres sabrosones se está terminando. Ay, los colmaderos van presos toditos, muchachos. Entonces... Le dan la mano para devolver, le dan la devuelta, muchachos. Aquí se está presentando, o sea, yo lo que les digo es cómo los tiempos han cambiado. Todo esto sirve en esta situación tan lamentable con la cuestión de Pablo, porque Pablo es una persona del diario vivir de todos nosotros. Pablo, ¿cómo tú estás? ¿Qué hay? ¿Qué es esto? Y lo más lejos que uno puede tener, que se iba a presentar una situación de esta naturaleza. Jamás. No creo que ninguno de nosotros tuviese la más ligera idea de que podía presentarse algo como esto. Pero para que entiendan, como dijo el New York Times, los tiempos cambiaron. Es una situación muy difícil. Uno, en principio, una persona en los medios, uno quisiera creer que el hecho no ocurrió. Uno, en principio, dice, oye, el deseo es que no haya ocurrido. Claro. Primero, o sea, uno piensa en la persona del medio, compañero periodista o de los medios, más mercadólogo, pero un hombre de los medios. Así es. Pero fundamentalmente, uno quisiera que no haya ocurrido por una niña de 12 años. Exacto. De que ahora tiene 16. No solamente él, no lo que está pensando. Claro. Por lo que tiene hijos pequeños. Según la acusación del Ministerio Público, estos abusos ocurrían desde los 12 años. La niña tiene ahora 16. Sí. Lo que es una monstruosidad. Y yo digo, uno no quisiera que esta historia, uno quisiera devolver al tiempo a ayer, y que esto no haya ocurrido, y que esta niña no haya sido abusada, según lo que dice la acusación, y que este comunicador no se vea en esto. Ahora, una gente que cometa un hecho así, merece todo el peso de la ley, y si la ley establece que lo dejen, sea quien sea. Sea quien sea. Y duele. Sea quien sea. Convertir esto en un tema. Porque mire, mire. Junto. El, la... Dice el Ministerio Público, que esto ocurría desde el 2014, y dice que Pablo Timoteo Ross Gómez, aprovechó en varias ocasiones, esta es la acusación, a través de los años, en el momento en que se encontraba sola con la adolescente, están las cibles, las letras, las iniciales de la... nombre de abrigidos, para besarle los pies. Ay, Dios. Bueno, hay... Bueno, hay muchas cosas, si mejor no decir eso. No, no decir eso. Sí, es bueno decir que el abogado, para que se oigan todas las partes... Están detallados lo que... Sí, exacto. La acusación... Dicen que tienen todas las pruebas. El licenciado Olivero puede hablar... El licenciado Olivero, sí. Pero es bueno decir que el abogado de Pablo, porque queremos darle las dos coberturas, dice que las acusaciones de abuso sexual contra Pablo Ross, dice él, son falsas, Luis Yepes, y que demostrará que Ross tiene suficiente arraigo para comparecer al proceso en libertad. Su abogado Yepes dijo que todo esto, que era un expediente débil y con pocas pruebas. Repetimos de ocurrir algo así, de comprobarse, no importa la persona, puede ser un cura, que aquí lo hemos comentado, un periodista, un político, quien fuera. Comprobado hechos así, merecería una persona tener 20, 30, 40 años en la cárcel. Tenemos al licenciado Manuel Olivero. Sí. Buenas tardes. Licenciado. Buenas tardes. Hola Manuel. ¿Cómo están todos? Saludos doctor, ¿cómo están? Adelante, díganos algo. Encantado de oírla a usted y a todo ese público. Nosotros queríamos saber, si usted no puede, nosotros más o menos lo buscamos en Google, pero quisiéramos saber qué significa la cámara Hexel para la forma en que van a interrogar. ¿Y qué tanto se usa, por ejemplo, en el sistema judicial del país? Exacto. Para evitar la optimización. El sistema de cámaras Hexel es un procedimiento que se usa diariamente en nuestros tribunales cuando se refiere a investigación o interrogatorio a menores que han sido víctimas de algún tipo de delito o abuso o cuando han sido imputados de alguna infracción penal. El procedimiento se trata de preservar que el menore sea incluido por la presión que genera ser incorporado por un fiscal que conduce a través de efectistas psicólogos para hacer la evaluación y el interrogatorio del menor previamente han revisado el caso y el fiscal le ha dicho cuáles son las inquietudes o el tema de la investigación y la persona que está psicológicamente preparada para hacer el interrogatorio traen al menor que el interrogatorio es grabado en un sistema en un sistema especial que el menor es aislado o sea los adultos no pueden intervenir para orientarlos ni decir el tipo de respuesta y la forma de la interrogatorio es un mecanismo que trata de no sugerirle al menor las respuestas o a las preguntas o sea que no es un sistema donde yo abogado o litigante haga una una pregunta que supiera o trate de motivar lo que yo quiero para evitar que lo manipulen o lo presionen o que le digan pero acuérdate que tú me dijiste mamita tal cosa entonces exacto para no inducirlo a explicar eso es muy usual aquí se ha utilizado ese método eso es usual si doña Consuelo eso se usa diariamente en las investigaciones penales hoy lamentablemente porque es un el imputado es un comunicador muy conocido muy apreciado por todos nosotros claro pero el sistema de cámaras es la forma que utiliza el ministerio público del tribunal de niños niñas y adolescentes para todas las investigaciones penales tanto de los menores que han sido víctimas de un tipo de delito o de abuso sexual como para los casos en que el menor ha sido acusado y hay que hacer el interrogatorio para que le explique cómo fue que sucedieron los hechos mire una cosa doctor Olivero esto es otro caso porque ay dios mio cosas que están pasando el señor este que se yo el chamán que tuvo que ver con el chacra el chamán chamán chacra chamán chacra además de una conducta sexual de violación de los niños de las niñas usted no oye aló aló usted no se oye doña Consuelo si me oye me está oyendo que nos oye licenciado Olivero licenciado Olivero nos está oyendo parece que se fue hay dificultades hay ok lo que yo quiero saber le quería preguntar era como hubo violación a los niños porque el tipo hasta eso hacía y asesinato si eso se le cargan penas y penas o sea por los dos casos que él cometió homicidio penas acumuladas bueno el nuevo código tiene la acumulación de penas nunca en su vida el nuevo código el código se plantea acumulación de penas verdad que si se plantea acumulación de penas pero no está aprobado anda el carajo pero está está él ahí el licenciado Olivero 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 lo que yo le quería preguntar el caso de un señor que le dice en el chakra el chamán que asesinó a la esposa a los niños pero violaba a los niños también se le acumulan los dos casos para la sentencia lamentablemente doña Consuelo el código penal dominicano no ha sido modificado el tema espinoso del aborto sigue limitando la aprobación del código penal y no tenemos la derogación del principio de no cúmulo por tanto si fuere condenado se le aplicará una pena máxima de 30 años por el homicidio por todos los homicidios lo cual es un crimen social por todos los homicidios por todo lo que se llevó en cuenta 30 años el caso aquel del del asesino especial que está en San Cristóbal que fue acusado de asesinar 5 mujeres y fue condenado a 30 ya tiene 15 y está pidiendo libertad condicional arráncale la cabeza gracias licenciado estoy de acuerdo placer cuídense gracias gracias con estas explicaciones importantes oye que interesante cambie fuera Mauriz gracias gracias gracias